¿Sabías que tu forma de ver el mundo crea tus síntomas? ¿Sabías que tu alma tiene un propósito aquí en la Tierra y tu cuerpo te habla de él? Y por último, ¿sabías que puedes interpretar los mensajes que te da tu cuerpo en solo 5 sencillos pasos? Todo esto y mucho más lo compartiré contigo en el webinar que voy a hacer el próximo lunes 13 de marzo. Así que espero verte allí porque no solo te hablaré de esto y podrás preguntarme cositas, sino que además te compartiré una sorpresa que llevo queriendo compartir con mi comunidad desde hace muchos años. Algo que estoy ahí cociendo y que quiero contarte. Así que por favor apúntate si puedes aquí abajo al enlace que te dejo y no te preocupes si no puedes asistir el mismo día porque además mandaré la grabación. Así que apúntate.